Y por su parte, la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa se prepara para reformar la ley del sistema financiero para el fomento del desarrollo. Pero como nos cuenta Mario Zelaya, para llevar a la práctica esa iniciativa, primero escucharán a varios funcionarios. El objetivo de realizar la reforma es muy sencilla, abrir el espacio de créditos a la población, que si bien es cierto ha subido en los últimos años, principalmente ha sido para consumo, el cual alcanza un 7.2%. Más facilidades para accesar a esos financiamientos, pues obviamente estamos totalmente de acuerdo en hacer la reforma para eso. Y más en un momento, en un momento en donde el sector agropecuario, en los últimos meses y años, está viendo luces de recuperación. Para promover el desarrollo de proyectos viables. En el objetivo de fondo hay un acuerdo entre los legisladores, pero también una distinción de cómo realizarlo. Pero, o sea, en el fondo, esto no está malo lo que se está planteando. Hay que preguntarle aquí, mire, y entonces usted, ¿qué está pensando para mejorar la agricultura? A lo mejor podamos terminar aquí llamando hasta el Ministro de Agricultura, para ver cómo le podemos dar financiamiento justamente a este tema. A lo mejor podemos llamar a la Superintendente del Sistema Financiero, que es la que supervisa. Antes de llegar a un acuerdo en firme, cómo beneficiar a la población, los diputados consideran conveniente invitar al Ministro de Agricultura, la Presidenta del Banco de Fomento y la Banca de Desarrollo. Al final, será esta última funcionaria quien tendrá que visitar la Asamblea Legislativa. Tendríamos que invitar a las tres personas que mandaron las cartas, que son el Banco de Fomento Agropecuario, sería, si ustedes están de acuerdo, Van de Sal y sería el Ministerio de Agricultura. Entonces, yo creo que para concluir este punto, si los miembros de la Comisión están de acuerdo, pasaríamos para resolver este punto, hacer esas tres invitaciones, y con esas tres invitaciones y los aportes que los miembros de la Comisión han dado, poder resolver. La bancada del Partido Arena insistió en que también asistiera un delegado de la Superintendencia del Sistema Financiero para realizar las consultas. Al final, y tras explicaciones de legisladores del Frente y de Gana, los diputados determinaron que su comparecencia no era necesaria.